Yo fíjense que Tutankamón fue probablemente uno de los faraones más jóvenes, teniendo tan solo 9 años, accedió al trono. Y no fue hasta 1922, aproximadamente 3.000 años que no fue descubierto. Qué curioso, comenzó a correr una especie de mito urbano que después dejó de ser mito absolutamente, sino una concreta y triste y terrible realidad, cuando el financista de toda esta expedición murió de una serie de infecciones que le hizo reventar parte de su corazón, pulmón y otros órganos internos. En los jeroglíficos de la tumba del faraón dice, la muerte vendrá con alas ligeras sobre todo aquel que se atreva a volar, a violar, perdón, esta tumba. Sí señor, pues bien, vamos a partir con un primer video que nos hace una introducción respecto a las terribles maldiciones de todos aquellos que intenten desenterrar, descifrar los misterios del antiguo jefe. Cuando Tutankamón murió, su cuerpo fue transportado al otro lado del Nilo. Y su tumba fue escondida para mantenerla en secreto. El redescubrimiento de la tumba en 1922 fue acogido como un triunfo. Los arqueólogos querían saber con exactitud quién era aquel faraón, cuánto tiempo había gobernado y cómo había muerto. Pronto surgió otra pregunta y esta era decididamente más siniestra. ¿Por qué parecía que las personas asociadas con el descubrimiento sufrían una muerte inusual y temprana? El patrocinador de la expedición, Lord Carnarvon, fue la primera víctima de la maldición. Lord Carnarvon abandonó el Valle de los Reyes para tomarse unos días de descanso. No regresaría nunca. De 1923, Carnarvon falleció de neumonía y nació la leyenda de la maldición de Tutankamón. Asesinato, suicidio, neumonía y otras enfermedades mortales. Para aquellos que creen en la maldición de Tutankamón, veintitantas muertes son una buena prueba. La maldición. La maldición. La maldición. Todo calza. Acaba de apagar el computador y le entró un virus. A lo mejor fue el Juanito. Y fíjate que lo del virus no es casualidad porque fíjate que una de las explicaciones más racionales... Fue Juanito el Llorón. Dígame. A lo mejor fue Juanito el Llorón. Ya, pues que no lo moleste. Oye, supuestamente dice que en esos 3.000 años, en la tumba del faraón, se creó un hongo que para poder sobrevivir logró evolucionar a un punto tal que apenas fue liberado, atacó a las personas a un nivel mortal. El hongo maldito. El hongo maldito. Tuvo tiempo de evolucionar así, pero a medida así impresionante, realmente un bicho acorazado que apenas destaparon la tumba, se lo comió. Se esparció por el aire y se fue sobre todo exactamente lo que estaba en ahí y ¡buah! Los mató a todos. Ahora, si usted dice... Ah, ¿y se acuerdan del dato de ayer? Qué curioso. Según los egipcios, el faraón era un descendiente directo de criaturas del cielo. Algunos decían que esa especie de cráneo alargado, característico de los nefeles y otras criaturas extrañas, de alguna manera demostrarían que el linaje de los faraones podría ser parte de una hibridación con seres de otro planeta que de alguna manera se han dedicado a colocar a los grandes líderes, ya sea políticos o de la cultura de todos los tiempos. Ya. Y vamos a hacer esa relación un rato más. Pero atención, aquí viene Danilo a hacer una cosa curiosa, pero segurosa. Vamos a ponerle color a este asunto. Está las pirámides, ¿cierto? Ya. Maravillas del mundo y todo lo demás, y por otro lado está la esfinge, y uno suele decir, y obvio, esto es parte del combo del paisaje. Claro. Se ha llegado a descubrir, y aquí entran unas polémicas entre, desde geólogos a paleontólogos y todas, y arqueólogos, todos metiéndose en el cuento, que dicen, las pirámides poco y nada tienen que ver con la esfinge, la diferencia de época en la que fueron creadas suman miles de años. ¿Por qué eso? Porque supuestamente el primer gran polémico descubrimiento es que la erosión que tiene bajo la esfinge, en su base, no corresponde lo mismo a las pirámides. Más aún, en la erosión... O sea, que no corresponde a la era. Exactamente. En la erosión de la esfinge es por agua. Es cuando en el desierto había agua en aquel entonces, o sea, es miles de miles de años antes de las pirámides, que probablemente al encontrarse con esta extraña cara de león, representando quizás a quien, y que se parece además al rostro de Sidonia en Marte, que es igualito, finalmente las pirámides quizás le hicieron... ...en honor a la otra. Y formas que además los hongos encontrados eran alucinógenos. ¿Sabe quién se lo dijo? ¿Quién? El perro. El cubino. No se hubino. Exacto. Vamos, por favor, con el video, porque el misterio fuma y sigue. El investigador John West descubrió en Egipto que la esfinge no sufrió la erosión de la misma manera que sus alrededores, erosionados por arena y vientos del desierto. Al contrario, la esfinge presenta marcas de erosión redondeadas, ondulantes. ¿Agua en el desierto del Sáhara? No en la época de los faraones. Pero, ¿por qué tiene entonces la esfinge cabeza de faraón? La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Vista particularmente desde el aire, se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado. Y la cabeza parece como un alfiler encima de él. John West cree que la esfinge fue originariamente un enorme león que un desconocido grupo de escultores esculpió en la roca miles de años antes de Cristo. Sufrió la erosión cuando al final de la era glacial, cambió el clima causando lluvias incesantes durante siglos. Solo miles de años después, esculpieron los faraones su cabeza a su propia imagen. ¿Es la esfinge dos veces más antigua de lo que pensábamos hasta ahora? ¿Qué? ¡Qué gran alfiler! Oye, la ficha quizás no, pero la base, lo que decís tú... Sí. La base es que si es que... A ver. Yo tuve la oportunidad de estar... Esplayos. Estaba en ejército. Usted que lo ha visto en mi directo. Si es que lo que más llama la atención es que mientras más excavan, a mayor profundidad más sorpresas encuentran. Entonces, todas las teorías se empiezan a... Claro. Se empiezan a... Claramente es otra capa del tiempo. O sea, por eso las teorías se actualizan. En el fondo lo que se pensó, ah, esto es... ¿Escaban un poco más? No era nada así. No era nada. Y cada vez que estaba... Y está hecho sobre otra cosa que era anterior, inspirado... Y por eso las discusiones y la tecnología, en qué se inspiraban, por qué pasan extraterrestres. Exactamente. ¿Peanían ayuda o no? Oye, qué curioso. ¿Saben por qué un león... No deja llamarme la atención y fíjate que uno va descubriendo cosas. Cuando las primeras religiones estaban basadas en el sol y el león representaba, precisamente por su pelaje y su corona, como el astro rey, fíjense que acaso, y esto confirmándolo claramente, no sería la posibilidad de que precisamente este linaje de seres que de alguna manera vinieron a entregar una cultura y tecnología, decidieron dejar descendencia y fue por eso que se fueron heredando partes de estos maravillosos monumentos que hasta el día de hoy no se explica como personas que supuestamente venían poco menos que bajándose los árboles, podían ser tremendas proezas de la arquitectura, más allá de los impedimentos físicos que hasta el día de hoy son pases imposibles de reproducir, incluso con maquinaria pesada. Pues bien, la relación con los extraterrestres que yo estoy haciendo actualmente entre la EFIC y otras creaciones que están de culturas piramidales, no solo entre los mayas, sino que también los mapuches iban para allá antes de que fueran sometidos por los desgraciados, fíjense que existe una relación directa entre los indígenas y el viejo Egipto. Lo que estamos viendo, esto también lo vio el Poin video en directo. Mira, por favor, eso es lo que le digo de las cabezas en particular, que en algún momento para tratar de invitar, posteriormente se usaron técnicas para alargarlo. Seguramente... ¡Páreme, páreme! ¡Páreme! ¡Páreme, páreme! ¡Lo paro! ¡Lo paro! ¡Lo paro! ¡Lo paro! ¡Tráeme para la imagen, señor director! ¡Lo paro, lo paro! ¡Lo paro! ¡Es sorprendente! ¡Esto es lo que les digo! Claro, seguramente los originales tenían esas cabezas alargadas de los Neffelin, Si eso no es un helicóptero Lo al lado no es un barco submarino Abajo un avión, dime qué Dime, es el helicóptero, Janina, arriba a la izquierda Ah, sí, ¿no? Helicóptero, con helices y todo Abajo un barco, un avión, te pasaste Y fíjate, ¿sabes lo que hace referencia a esa escritura? A las casas volantes de los dioses que venían ¿Qué es eso? Son helicópteros No vendremos el futuro Y cuando hablamos de que los dioses bajan del cielo O que vuelan Es porque máquinas que Obviamente les permiten hacerse en proezas Mira esta figura De uno de los tantos dioses inspiradores que encontraron Si eso no es un gris, dime tú qué es Como siempre El sol pendiente, mira Y rescatando y besando a los nuevos hijos Y los tamaños, mira, las proporciones ¿Te das cuenta? Son los dioses gigantes Frente a las criaturas, o gris hechos Mira la guagua Sí, exacto Compadre, ¿te das cuenta? Lo que tenemos ahí es que Gracias a Champollón se puede ocurrir Sabemos tan poco Pero sin embargo, podríamos saber más Si que no descartáramos las teorías que parecen lógicas Claro, piensa tú que cuando llegan La hueste napoleónica Y que encuentran la pía Rosetta Hacien ahí se pudo entender Qué hablaban los hieroglifos Exactamente ¿Quién va a hablar de la pía Rosetta? Y esto ocurrió hace un poquito más Lo cierto Antes del hipertexto, dígame La imagen que vemos en la figura de la derecha Las guaguas que... Tienen que retroceder En las cabezas que... En las imágenes anteriores Sí Exactamente, señor Bueno, esos cráneos después con técnica trataban de imitarlo Pero decían que los nacidos, directamente los dioses tenían esas cabezas proporcionadas Que son igual que a los Nephilim Claro Pero fíjate, la imagen de la derecha Tiene como una guagua Una sentada en las piernas que tiene tamaño de guagua De niño y chico Pero el que está sobre el brazo, entre el brazo y el hombro No tiene tamaño real de guagua Exacto Como una personita tuitiva Que no es... Un extraterrestre No es una imagen... No es un tamaño... Una persona en miniatura Claro, una persona en miniatura Exactamente Las dimensiones son distintas Estupendo Y parece que es lo que dicen Aparte que dicen los llegados del sol Espera, perdón Un último para atrás Un último para atrás Por favor, vamos Mira, tiene el perfil de la guagua Y más que retrocedió Eso, espera Uno más, uno más Uno más Fíjense que ellos En la creación del sol Que es lo que estábamos hablando Que es lo que representa tanto el esfinge Uno más, por favor Y aparece el sol como centro de creación y todo lo demás Mira, ahí para, mira También son serpientes El parque de los rayos del sol Sí Los ser arrepidianos Que vienen a mostrar en la luz del conocimiento Después te han pasado a los griegos Que es como Prometeo Exactamente Que trajo el fuego de los dioses Que era el culto que sopló Muy bien, señores Prometeo el fuego de los dioses Que el fuego se no es iluminación solar Te ha hecho un topo y lo he hecho como en calle Exactamente Sigamos para adelante, señor director Que esto no para Y sigamos siendo escuridio Ah, pero tienen pechuguita Los hay hombre y mujer Los extraterrestres también No, están los que están hechos clonados físicamente Y que no tienen órganos sexuales Pero en los creadores originales Sí, los hay hombre y mujer Y como él explicó miles de veces Siempre decían En las culturas de ellos Los presidentes y los dirigentes Son siempre las mujeres Porque su evolución Los llevó a entender Que la forma más rápida De avanzar en comunidad Es que las mujeres lideren los grupos No los hombres ¿Y en qué parte se confundieron Aquí en la tierra entonces? Existe Le cuento inmediatamente Fue la gran conspiración Que se hizo durante la reina de Inglaterra Para quitarle El puente a las mujeres Que le correspondía Exactamente Y de ahí apareció Ya que el del tripogrio Y todos los demás Y no podíamos hablar Cómo los hombres Un día se juntaron Y dijeron Cómo le quitamos El poder a las mujeres Porque necesitamos nosotros Hacer guerra y cosas Sí, señor Vamos Vamos con el fin ¿Sí? Mira en el comparativo Con el rostro de Sidonia Ese rostro está en Marte Igual Todo calza Descubrimiento que no hizo Un hombre con proporciones Que hizo A ver Esto me echaba recuerdo Y duplicó Una de las caras La que está Más a la vista Puede ser como Muralmente Echetereste Instalado un distinto planeta Exacto Porque mira Como te decía Agarra el rostro de Sidonia Y le hace ese efecto Especular Que la mitad la duplica Y dice ¿A quién me recuerda esto? Dije El esfinge No, no puede ser Comienza a ver las pirámides Que están ubicadas En las mismas posiciones Que las estrellas Dice No puede ser casualidad Hace calzar El rostro de Sidonia De Marte con la esfinge Y era Ojito con ojito Y boquita con ojita El ojito El ojito A través de eso Lo pillaron Amigos Todo lo que tengo que contarles Es esto Y mucho Va a estar Rostro de Sidonia Supuestamente Por la NASA Como se ve realmente Mentira El de la derecha Es la falsedad Que los poderes prácticos Y la NASA Así como oculta Los videos de OVNI Dicen que si se ve realmente Mentira Créeme que Por mucha luz que haya No se puede llegar a formar Esa forma Que calza la perfección Con el rostro de Sidonia Con el rostro de Sidonia Con el rostro de Sidonia Exacto Obviamente Y una de esas hoy día Y adivina donde golpeó la luna Que ya no está En la cara oculta De la actual Exactamente Si señor Que raro Y a la otra no le pasa nada Que raro Será que está protegida La que mira la tierra Y con la que nos observan Podría seguir tanto Solamente voy a decir Que esto se lo dedico A Dani Cortés Y a todos los Africa Team De Conchalí Los lanzabasos Y yo no voy a